Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema memoria y atención. Como objetivo general, conocer los tipos de memoria, como objetivo específico, explicar las vías para trasladar información de la memoria de corto a largo plazo. Definir qué son las reglas mnemotécnicas. ¿Qué es la memoria? Es una pregunta muy común, pero en sí, la memoria es el proceso por el cual nuestro cerebro almacena información. Esa información nos la da el mundo que nos rodea. También es la capacidad para retener la información. Es información que posteriormente puede ser utilizada. Según los científicos, y estos han estudiado mucho, los procesos de memorización mediante diversas técnicas. Estas técnicas se han descubierto que pueden dividirse en tres fases. Uno, adquisición o registro y codificación. Adquirir la información es muy importante y una vez que se adquiere, codificarla en nuestro cerebro, es decir, entenderla. Una vez que se ha entendido, se almacena o se retiene esa información. Una vez hecho esto, pues se recupera y se le da el reconocimiento de esa información. ¿Dónde la puedo aplicar? O esto lo aprendí aquí y aquí la estoy aplicando. Entonces, todas estas técnicas o estas fases son muy importantes porque el cerebro las está asimilando. Son etapas que el cerebro debe de vivir para poder dar una información o para poder transmitirla. ¿Cómo potenciar nuestro cerebro? ¿Cómo estimularlo? Muy bien. El estímulo es muy importante para despertar el cerebro. Debemos evitar los ruidos. Debemos evitar la incomodidad en el lugar físico. Es decir, si hay un lugar muy ruidoso, quizás con mucha basura también. Eso perjudica a nuestro cerebro porque no está captando una información buena. Presencia de personas que están en otra sintonía, es decir, también personas ruidosas, personas que estén molestando el lugar donde usted esté. Entonces no se puede concentrar. Es importante potencializar nuestro cerebro evitando distracciones visuales. Muchas veces estamos en la sala estudiando, decimos nosotros, y tenemos el televisor encendido y esto hace que nos distraigamos. Entonces nuestro cerebro no se está potencializando de la mejor manera. Sueño versus cafeína. Muchas personas dicen voy a tomar café para no dormir y estudiar hasta tarde. Esto está muy mal. ¿Por qué? Porque se recomienda dormir de 60 a 90 minutos durante el día. Esto es muy importante porque le ayuda a su cerebro a potencializarlo. Evite tomar café. En lugar de tomar café, mejor duerma. Esto le ayudará a su cerebro a confortarse, quizás esté cansado. Coma frutas, haga ejercicio, trate de trotar. Sustituya el café con fines a que su aprendizaje sea mejor. Sustituya el café para ser mejor, para mejorar su actividad cerebral. La alimentación. La alimentación es muy importante. A medida que nosotros nos vamos desarrollando, nuestro cerebro también se está desarrollando. Entonces es importante darle vitaminas a nuestro cerebro. Evite comer pan en el desayuno, harina en el desayuno, porque su cerebro estará pensando en disminuir esa cantidad de azúcar en lugar de estar absorbiendo información. Quizás usted esté estudiando en la mañana, pero no se le queda porque desayunó muchas cosas con ahí. Entonces su cerebro no lo está asimilando de la mejor forma. Coma sano. Coma sano por su salud, por su cerebro. Existen diferentes tipos de memoria. El ser humano posee estos tipos de memoria. El ser humano es capaz de captar información por sus cinco sentidos. Su visión, su audición, su olfato, su tacto, entre otros. Por eso es importante que nosotros como seres humanos nos cuidemos. ¿Cuáles son estos tipos de memoria? Bueno, existen dos. Memoria a corto plazo. Esta le permite fijar una pequeña información durante un tiempo muy breve, el suficiente para utilizarla. Es decir, esa información que a su memoria a corto plazo almacena es una información que usted quizás no va a necesitar para toda la vida, pero sí para un momento determinado. El contrario de la memoria a largo plazo es una memoria duradera, organizada. Esta memoria quizás se le vienen recuerdos a su mente porque son como episodios desde su niñez. Quizás usted se acuerda de una canción que se aprendió en la infancia. Quizás fue muy importante para usted y aún la recuerda. Cuando entramos a la escuela se nos enseñan las tablas de multiplicar, el abecedario, reglas ortográficas. Esas cosas las almacena nuestra memoria a largo plazo porque después nosotros vamos adquiriendo más conocimientos y vamos aplicando esas reglas, esas técnicas que nos enseñaron cuando éramos más niños. ¿Qué vías existen para trasladar la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo? Bueno, el primero es el aprendizaje de memoria. Este funciona con la repetición. Si repetimos algo constantemente se nos queda. Por ejemplo, el alfabeto. El alfabeto se nos quedó desde que lo comenzamos a aprender allá por preparatoria o primer grado. Es importante entonces que la memoria repita algo para que se le quede. Aprendizaje por comprensión. No solo repetirlo, sino también comprenderlo. Si comprendemos un contenido va a ser mucho más fácil que se nos quede. Un ejemplo de sucesión de la primera guerra mundial. Si entendemos qué pasó en la guerra mundial, nuestro cerebro lo va a captar y lo va a retener para sí mismo. Por eso es importante el aprendizaje por comprensión. Existen diferentes claves para recordar. Número uno es elegir. Usted debe de elegir algo que quiera recordar, algo bonito que quiera recordar. Por ejemplo, un cuento preferido que usted lo haya leído por mucho tiempo y muchas veces, y quizás le interesó ese cuento, pues lo va a recordar. Entonces es importante elegir qué quiero recordar. Visualizar. Si usted quiere recordar algo, pues para eso tiene que visualizar imágenes que le transmitan lo que está leyendo. Por ejemplo, si está leyendo que anda en el bosque, entonces imagínese una imagen que esté en el bosque. Esto le ayudará a recordar mucho lo que usted está leyendo. También vincular las ideas y la información. Es importante que usted vincule la información con otras cosas importantes, con recuerdos, por ejemplo. Y así usted en el transcurso de lo que está leyendo, esas ideas su cerebro las va a ir guardando para que usted más tarde pueda recordarlas, pueda repetirlas. Y por último, repite hasta el sobre aprendizaje. No sólo lo lea, no sólo asimile que ya se lo aprendió, sino que repítalo. Una vez que usted lo repite y lo explica con sus propias palabras de la forma en cómo lo entendió, su cerebro lo va a adoptar y se quedará ahí ese aprendizaje con usted. Se quedará con usted todo este conocimiento aprendido cuando usted aprende lo que ya aprendió. Por eso se le llama sobre aprendizaje. ¿Qué reglas mnemotécnicas podemos mencionar? Estas son trucos, verdad, para recordar y darle sentido a un material que estamos leyendo. Es importante entender que estas reglas nos ayudan generalmente a elaboraciones visuales y verbales. Es decir, forman imágenes en nuestra cabeza para recordar ciertos contenidos. La historia o refrán. Por ejemplo, una historia o un refrán usted lo asimila con una información que está leyendo. Si el texto quizás es muy amplio, entonces usted elabora una historia y verá que su cerebro lo va a ir guardando. Juego de lenguaje con el lenguaje. Imagínese palabras, juegue, elabora una canción para que su conocimiento sea aún más duradero. Elabora historietas si el contenido le parece que es tedioso y feo. Entonces elabora una historieta para que sea más fácil, más grato a su cerebro recordarlo. Elabora cadenas de información. Cadenas que una cosa conlleve a la otra para que este orden lógico usted lo vaya aprendiendo. Y sea creativo. Los seres humanos somos capaces de crear. Tenemos que ser creativos. Elabore oraciones para recordar eso que quiere recordar. Para llegar al examen y decir lo estoy recordando porque elabore esto para recordarlo. Entonces es muy importante que usted haga uso de su creatividad. Usted es capaz de lograrlo. Recuerde, hacer varias cosas al mismo tiempo no es bueno. Es mejor concentrarse en una y focalizarse para lograr un acabado excelente. Usted es capaz de hacer las cosas excelente, pero concéntrese en hacer solo una a la vez. Gracias por tu atención. Y recuerda, te queremos estudiando. Perdón. A la vez. Cuando continues representations. Alabamos. Se trata de una